Ahora que estoy vivo, venga a compartir contigo Y no toda la noche, ya quizá cuando me muera Estrecha suavemente tu mano con la mía Y no apoyes tu cuerpo en mi ataúd cuando me muera Prefiero que me llames a decirme que me quieres Y no haga largo viaje a llorar cuando me muera Regálame una flor con mucho amor que estoy vivo Y no un ramo de flores, ya quizá cuando me muera Un ramo de flores, ya quizá cuando me muera Un ramo de flores, ya quizá cuando me muera Un ramo de flores, ya quizá cuando me muera Valorame en tu vida con cariño, ya estoy vivo Y no solo recuerdos, ya muy tarde cuando muera Dedícame un momento en mi bequedo, ya estoy vivo Un ramo de flores, ya quizá cuando me muera Y no mi sacadaño, ya muy tarde cuando muera Esto es nuestra música querida Desde las Orquídeas, en Cuenca, Ecuador Y no solo recuerdos Y no solo DBNX, en Cuenca, Ecuador Y queridos cumpleaños Este meriaje especial Es para Johnny Cuello De parte de su linda esposa Doña Charito Quien a través de esta canción Ha querido hacerse presente En este su cumpleaños Que tenga feliz cumpleaños Que siga cumpliendo muchísimos años más Y aquí van las palabras De su linda esposa Charito Adelante Charito Amor, con mucho cariño Este presente para usted Feliz cumpleaños, Nico Que Dios nos siga reduciendo Muchos años más Y que viva el cumpleaños Nos vemos Chao, chao Feliz cumpleaños, Johnny Feliz cumpleaños, chao, chao Adiós